Mira, es una emoción porque vivimos buscando la perfección, mejorarnos continuamente y nos olvidamos del resto del mundo porque estamos entregados a esta hermosa carrera que es la medicina que nos permite crear arte y que un día te llegue, que te están dando un premio, un reconocimiento a nivel nacional de toda España, que es el país que me ha recibido como una hija más y que me ha abierto las puertas. ¿Qué te puedo decir? Ser el mejor médico y cirujano estético de Madrid y uno de los primeros de España para mí es un honor que humildemente tengo que guardarlo para no pegar gritos y saltos y botes. Primero, la medicina cuando comencé la definíamos o la definía mi escuela como un conjunto de conocimientos, artes y habilidades para reponer la salud en el paciente. En mi camino en la medicina estética, ya casi tres décadas, he aprendido que el arte de la experiencia, el conocimiento y las técnicas nos permitan crear ese arte único en cada uno de los pacientes y mi trabajo es buscar la belleza que duerme en cada uno de nosotros en todos los momentos de la vida, en la juventud, en la adultez y en la vejez, porque la vida es bella. Mira, con mucha emoción, con carreras, la gente preguntándome qué era el premio, no podíamos decirle nada a los medios, pero muy emocionada, muy orgullosa, porque significa muchísimo. O sea, es que un periódico tan importante como son ustedes el suplemento de la razón que nos den este premio. Oye, es un orgullo, que creo que me han hecho aumentar de peso de tanta emoción y de tanto orgullo, pero feliz, feliz de estar aquí. Y bueno, la recepción, maravillosa, maravillosa. Todo el cóctel, la música, el tenor que cantó, ha sido espectacular. Y la compañía, por supuesto. Gracias.